Hola de nuevo, soy Pepe Alvella, técnico de sonido del Centro de Música Joven Pedro Bastarica de Oviedo y en este vídeo os voy a explicar cómo podéis crear pistas MIDI a partir de vuestras pistas de batería. Normalmente todos los programas profesionales más avanzados y algunos de los gratuitos traen la función de poder convertir una señal audio en MIDI para asignar de sonidos, disparar otros instrumentos o la función que queráis darle. Muchas veces el problema es descubrir dónde está esa ventanita con esa función, con esa herramienta. En Cubase, sabiendo dónde está, como siempre es muy sencillo, simplemente una vez que tienes abierto el proyecto tienes, pongamos en la batería el bombo, quiero decir que los instrumentos, las pistas de batería que más se dan a convertir en MIDI son el bombo en la caja y los timbales también, depende de la ejecución, pero los timbales también, puesto que tienen unos transitorios, un ataque muy definido y que resalta sobre los demás partes de la batería, además de ser los que marcan básicamente el ritmo. Pues bien, aquí en Cubase, una vez que tengáis el proyecto abierto, en el archivo, en la pista que queráis convertir a MIDI, le dais doble clic y se os va a abrir el editor de ondas. Ahí en VariAudio y en HitPoints, en la columna izquierda, veréis que hay una pestaña que tendréis que detectar, detectar HitPoints, me gustaría estar en mi estudio para poderos lo mostrar en el ordenador, pero en la ventana de la izquierda que se abre, en HitPoints y abajo, un poco más abajo, os va a dar la opción de crear pista MIDI. Una vez que le deis a esa opción, se os va a abrir otra ventana en la cual vais a determinarle, esta es la parte importante, vais a determinarle el umbral a partir del cual queréis que el software os convierta una nota MIDI. Por eso os digo que un bombo, caja, o cosas que tengan mucho impacto, se destacan claro, al estar con microfonía, vais a ver que en la caja estará de fondo un poco el chales, un poco los demás ambientes, quizá el bombo, entonces tenéis que determinarle bien el umbral para que solamente los picos que correspondan al bombo, en este caso, os lo convierta a MIDI. Le dais esas respuestas, os va a preguntar si queréis que la velocidad sea igual, bueno, ya determinadas cosas que podéis ajustar a vuestro gusto o no, pero lo principal es el umbral. Le dais a aceptar y ya os va a crear en vuestro proyecto una pista MIDI MIDI con esos golpes de batería en notación MIDI. Lo que tenéis que hacer, como con cualquier pista MIDI, es asignarle un instrumento en el inspector, en la columna de la izquierda, y asignarle un instrumento de vuestro banco de datos, de datos de sonidos, asignarle el bombo que os guste, o incluso si queréis disparar otra cosa, pues asignáis ahí lo que queráis que suene, a la vez que ese bombo. Yo esta herramienta la uso a veces simplemente por cuestiones de producción, para enriquecer un sonido, o darle un aspecto más electrónico, o más mecánico, bueno, por producción, por cambiar el sonido, pero es muy útil también cuando a veces la pegada del batería, la pegada del bombo no es constante, o unos golpes son muy fuertes, otros muy suaves, y no hay manera aquello de si lo igualizas de una manera, luego te salen picos por otro lado, y los compresores lo dominas en cierta manera, pero la sonoridad es muy diferente entre unos golpes y otros. Y otro caso que se puede dar también es que por la razón que sea, por fallo tuyo, o porque se te despistó, o algo falló durante el proceso, y por lo que haya sido, que a mí me pasó una vez, y esto me salvó, pues te queda un sonido de bombo, que encesión, ¿cómo pude grabar esto sin darme cuenta de lo mal que suena? A lo mejor estaba, pues, camuflado, con los aéreos, o con los de ambiente, o lo que sea, una vez me pasó que sonaba aquel bombo que parecía de juguete, y bueno, horrible, y tuve que echar mano de esta herramienta, para sustituir esos bombos, por los bombos via mili, a veces no hace falta sustituirlos, simplemente complementar uno con el otro, mezclar los dos al gusto de cada uno, y así tendréis varias posibilidades, solucionar errores graves, arreglar sonidos de batería que no son homogéneos, y realizar labores de producción y de creación musical, allí donde os lleve la imaginación, así que con esta herramienta espero que si la necesitáis o si queréis la uséis, muy sencillo, y ya os digo, con bombo y caja funciona perfectamente, con timbal de suérez funciona bastante bien, con los otros elementos al colarse muchas más sonoridades, es muy más difícil ajustar, en otro vídeo quizás os hable como hacerlo en otros instrumentos, pero el asunto de las notas ya es punto y aparte, así que bueno, de momento investigad esta herramienta, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta entonces, un abrazo.